Gonzalo Páez de Flamengo, bueno, inicio de la apertura 2023 del torneo oficial, este torneo que va a ser con otro formato, contame cómo estuvo el debut de Flamengo frente a la prueba, que bueno, fue con victoria pero no pudimos verlo. No, bueno, buenas noches, la verdad que fue un partido complicado en el principio, nos costó abrirlo, arrancar con un equipo que está recién ascendido, con muchas ganas y que viene laburando serio como un equipo como la Proe, nos costó hacer el primer gol pero bueno, una vez que pudimos sacar diferencia lo pudimos mantener y ya hacer bien nuestro juego, hacer tenencia más larga y nada, poder reflejar el resultado también. Bien, Flamengo ya de por sí en el cierre del torneo anterior anduvo con algunas bajas y un plantel por ahí un poquito más corto de lo que se quiere, lo que se espera, sobre todo pensando a nivel nacional. Contame un poco acerca de esto, cómo estuvo el plantel, si hay algunas caras nuevas porque todavía no has tenido el tiempo de revisar las listas de Buenas Fe. Sí, la verdad que bueno, el final del torneo nos agarró a varios lesionados, con bajas importantes, pero bueno, ahora apuntamos a volver a recuperar alguno, ayer nos faltaron 2, 3 jugadores y pudimos sumar 3 más que bueno, que nos van a venir bien para generar competencia interna en el plantel para lo que va a ser la Liga de Honor y bueno, también para que no nos pase lo que nos pasó en la final que dada todas las circunstancias que nos quedamos sin cambio o con muy poca gente. Bien, ¿quiénes son esos nombres me podés decir? Voy a decir dos que fueron los que jugaron ayer, Cusco que volvió, Augusto Cárcamo, y Fran Mayorga de Zeus. Bien, te quiero preguntar por vos, cómo te viste vos en el plano personal y también obviamente preguntarte por cómo estás, porque sabemos que habías terminado el cierre de la clausura, lo habías terminado un poco golpeado. Sí, sí, había tenido una distensión la semi con a esa y bueno, ahí gracias a Franco, el quinesiólogo, lo pudimos recuperar y no, ahora ya estas dos semanitas que los dieron de vacaciones me vino bien para recuperar y no, en lo personal bien, nada, falta agarrar un poquito más de ritmo con la pelota, pero bueno, creo que con los entrenamientos, con el torneo, si podemos lograr volver a jugar con continuidad, nos va a venir bien para prepararnos para Mendoza y nada, vamos a entrenar a fútbol a la profe, creo que nos va a venir bien para seguir apuntando a Mendoza y seguir creciendo para que el Flamengo llegue lo mejor posible. ¿Cómo está el grupo, sobre todo en lo que fue la consagración? Y no hay mucho tiempo para relajarse, porque ya arrancó el 2023, ya arrancó la temporada. No, la verdad que el grupo es increíble y nada, lo veo a los chicos con mucha gana, mañana ya arrancamos a entrenar con todo, más que nada pensando en la Liga de Honor, mucho más que el torneo local, si bien obvio que el torneo local lo vamos a ganar, lo queremos ir a ganar, pero nada, al ser más largo te da un poquito más de margen a preocuparte por la Liga de Honor, que es el objetivo principal del año. Eso te quería preguntar, te quería una opinión acerca del nuevo formato, el formato más largo, porque por ahí se pensó mucho para nivelar un poco la competencia. ¿Cómo le viene a Flamengo? Pensando que, bueno, también está bueno poder tener algunas fechas más para poder ir desarrollando una idea de juego, que los jugadores se vayan entendiendo, sobre todo si se van a sumar nuevos cuerpos. Por ahí preguntarte un poco tu opinión, o si querés tu opinión personal, o qué es lo que hablan con los chicos de Flamengo sobre este nuevo formato en la categoría de Honor. No, la verdad que jugar un torneo largo, más con la competitividad que tiene Comodoro, también te permite jugar por ahí contra todos los equipos, que por ahí al ser torneo corto no te los cruzabas nunca, capaz que en un año no te cruzabas con algún equipo y no sabías cómo jugabas, o todos los equipos te jugaban de la misma manera. Acá, al ser 19 fechas, por ahí te cruzabas con todo planteo distinto, a todos los equipos les va a permitir laburar, entonces creo que se va a ver un poco más el laburo de todos. Y nada, obvio que si Comodoro mejora en este sentido, vamos a mejorar todo, y tiene que ser un punto de partida a que Comodoro siga creciendo. Y nada, esperemos que también podamos jugar todos los fiendes, o que no se hagan tan espaciados como nos ha pasado en el primer torneo del año pasado, que duró mucho. Pero ahora, al ser mucha fecha, capaz que podemos jugar seguido y nos va a venir bien a todos. Me imagino que vos, como muchos otros de los chicos de Flamengo que están en un nivel muy alto, deben tener en la cabeza, además de lo que es clubes, hacer las cosas bien pensando en la selección. Y sí, obvio, tenemos tres compañeros que están en la selección, y nada, la idea es acoplarse a ellos y por qué no seguir sumando más, más jugadores, más gente de Comodoro, que es lo que nos va a seguir haciendo bien. Y nada, hay que competir con ellos primero acá para soñar después con un lugarcito. Me encantó que hayas pensado en la selección argentina. Yo decía la selección de Comodoro, pero yo sé que sos un jugador que ha vestido la selección albiceleste y también piensa en la Argentina. A ver, por ahí, te lo quiero preguntar, te lo repregunto. Es selección de Comodoro por ahí pensando en eso, pero obviamente en tu cabeza siempre va a estar ese sueño, ¿no? De que están cumpliendo, por ejemplo, ahora en este momento, Mati Carca, como Diego Barra y Mati Rina. Sí, sí, competir con ellos, tenerlos al lado del compañero, y todas las semanas estar entrenando con ellos, les lleva a soñar un poco, y creo que por lo menos todos mis compañeros soñamos con estar en la selección argentina. Por eso entendí así la pregunta, que bueno, todos soñamos con eso, y si hacemos las cosas bien en Flamengo, capaz que nos abre la puerta a la selección argentina y obviamente a la selección de Comodoro, que bueno, la selección de Comodoro también es algo que creo que todo el plantel que estuvo el año pasado en Mendoza le quedó la espina por lo que pasó. La verdad que no fue algo muy lindo para ninguno y nos costó reponernos, pero bueno, yo creo que este año si nos preguntaba a todos, todos queremos volver y con muchas más ganas de antes de hacer las cosas bien y soñar con ganar en el argentino. Bueno, hace mucho tiempo. Muchísimas gracias, Gonza, por tu tiempo y bueno, lo mejor para este 2023. Gracias a vos y saludos a todos.